Los directivos de Comeba EPS han manifestado que están altamente complacidos con el balance positivo alcanzado con la jornada de salud adelantada hacia Buenaventura durante el mes de julio. No cabe duda, hacía mucho tiempo que en Buenaventura no se efectuaban jornadas de salud tan completas como las desarrolladas por Comeba EPS y que finalizaron el pasado sábado. La comunidad que asistió pudo beneficiarse en forma gratuita con los servicios ofrecidos como consultas médicas, odontológicas, tamizaje visual, recreación, citologías, entrega de medicamentos, entre otros. Muy buena, muy buena porque hay personas que no tienen para ir donde el médico y con esta jornada es mucho lo que uno de beneficia. Muy buena la atención, es muy bueno que ellos vengan a atender a las personas. Por ejemplo, mi papá no tiene todavía un servicio médico, él viene de la costa, no tenía un servicio médico y pues aquí le miraron la vista, ahora va a pasar al médico general y es una gran bendición. Más allá del hecho de no tener que pagar un solo peso y que era una actividad abierta para toda la población, sin importar su vinculación o no con Comeba EPS, se destacó la forma tan organizada en que se desarrollaron las actividades. Como las anteriores, sin duda es un éxito para Buenaventura, la gran acogida que tuvo la gran jornada de salud para este municipio. La verdad que tenemos mucha satisfacción por el deber cumplido, esto nos motiva a seguir realizando estas actividades para la gente que no tiene accesibilidad al sistema de seguridad social en salud. Fueron cuatro jornadas efectuadas en la ciudad, ahora Comeba EPS hará un estudio para estructurar jornadas como estas, por lo menos una vez al mes, pues la actividad dejó huella. Y ahora veamos una mención comercial. No hay fantasía, son buenos premios con la lotería virtual en Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar. Reúne 13 mil pesos en colillas de chance no ganadoras, mayores o iguales a 2 mil pesos. Más un comprobante de lotería virtual comprado en los puntos de venta de Apuestas Unidas del Pacífico. Y participa así el próximo viernes 31 de julio en los sorteos de un televisor plasma, un combo de sala, comedor y alcoba, una espectacular motocicleta. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga a apostar 13 años para que mucha gente de Buenaventura cuente historias de felices ganadores.